Porque en Ecuador está Para aprender a amar la naturaleza, debes conocerla. Por eso te invito a visitar la Hostería Polilepis. Es un lugar paradisíaco, lleno de magia y encanto. Ven y sé parte de esta aventura, no te arrepentirás. Tenemos dos ecosistemas únicos y diferentes, cada uno con flora y fauna. Lo que estamos viendo aquí atrás, la parte de bosque, es un bosque milenario de polilepis. Polilepis es el nombre científico del árbol. Poli quiere decir muchas lepis, hojas o capas. Y el otro ecosistema del cual hemos hablado es el páramo, lo que está con frailejones, la Espeletea pinnopilia, que es exclusiva de esta reserva ecológica. La Polilepis Lodge es la primera hostería certificada en el norte del país. Al momento disponemos de 20 cabañas. Nuestra capacidad es como para 50 hasta 60 personas por día. Tenemos cabañas con jacuzzi, cabañas dobles, triples. Bueno, en este lugar nos encontramos con la área del restaurante, ¿no? Acabamos de inaugurar esta sala de eventos que es como para realizar los eventos más selectos que puedan darse en el país. Aquí la hostería ofrece a los visitantes o a los turistas caminatas, cabalgatas, pesca deportiva. Y hacemos también caminatas de urna y nocturnas. Hago la invitación más cordial a que toda la gente de nuestro precioso Ecuador venga a conocer no solamente el Polilepis, venga a conocer el norte del país. En el norte del país hay cosas tan espectaculares que estoy seguro que ustedes van a salir alucinados. Continuando con nuestro recorrido, llegamos a un lugar donde se dice que un sacerdote desapareció del mapa. Este atribuyó su tardanza a una deliciosa bebida que probó en Mira, el tardón mireño. Visite Mira en la provincia del Carchi y disfrute de esta bebida tradicional. La Asociación Manos Productivas está elaborando el tardón desde el 18 de agosto de 2004. La materia prima que se utiliza para la elaboración del tardón son los siguientes. El aguardiente puro de caña, jugo natural de naranja y una pizca de azúcar. Estos son los ingredientes principales para obtener una bebida tan agradable y apetecida por la ciudadanía. Comenzamos por el lavado de las naranjas, luego el cortado para pasar nuevamente a exprimir. Luego que tenemos ya el jugo, pasamos a la cernida. Pasamos por tres procesos, que es el sedazo, el colador y el tamiz. Vamos a la preparación. Según lo que tengamos del jugo de naranja, el aguardiente. Ahora nos toca el azúcar. Vamos a envasar. Vamos a colocar el sticker que identifica a nuestro producto. Pero no solo este licor ha cautivado a quien visita este lugar. Los originales diseños en sus tejidos son el resultado de una labor que se lleva por dentro. Es una costumbre, no una rutina. Mira, es la cuna del tejido. Nosotros pertenecemos a la Asociación Interprofesional de Artesanos, al gremio del tejido. Trabajamos bajo pedido. Trabajamos chompas, guantes, gorras, bufandas, chales, ponchos, carteras. Toda la variedad que el cliente pide. Las mujeres artesanas de mira les invitamos a que vengan y lleven una prenda 100% hecho a mano, en donde plasmamos nuestra creatividad y le hacemos con mucho amor para el turista. Cuando visité recientemente Loja me di cuenta que la música, porque los lojanos son el centro de la canción y de la música. ¿De dónde aprendieron? De las aves. De las aves que desde el amanecer cantan en los parques y en las calles de Loja. Viajamos al sur del país, a la provincia de Loja. Su capital que lleva el mismo nombre goza de una temperatura media de 16 grados centígrados. Conocida como la capital musical y cultural del Ecuador. Cerca del centro de la ciudad se encuentra el Parque Jitiro, un sitio ideal para la observación de aves. Pablo es médico veterinario y un fiel amante de los animales, pero de entre todos siente una exclusiva seducción por las aves. Para su quehacer de ornitólogo necesita un larga vistas y una grabadora con sonidos. Es como un soldado pacífico destinado a una misión impostergable. En su natal hoja se ha dedicado a divulgar que la belleza de los pájaros está solamente en su canto y su vuelo en libertad. Los humanos somos tan crueles. Compramos especies, no tenemos ningún sentimiento hacia las aves. Las encerramos y creemos que somos egoístas y somos felices nosotros, pero en cambio les causamos crueldad y sufrimiento a las aves. Ellas necesitan libertad, así han nacido y así deben de vivir por siempre. Vamos Pablo al famoso Zamora, vamos al río. ¿Por qué? ¿De dónde sale esta idea de poner comederos y hacer del río Zamora un lugar de avistamiento de aves? Este plan muy bonito de implementar comederos es una idea muy buena que es la que se propone para motivar e impulsar el turismo de observación de aves para que la gente conozca también esta actividad nueva que ya en otros países es común. Pronto también será común decir que Loja es la ciudad de los pájaros en libertad. Cuéntales a los niños por qué un niño tiene que ver un ave. Bueno niños, ustedes como pequeños disfruten de este mundo maravilloso de las aves, sus coloridos y sus cantos. Si desde pequeñitos entiendan esta conexión de las aves y el hombre y ustedes también sean futuros observadores, conservacionistas y amantes de la naturaleza en general. Apasionado por lo que hace, Pablo es pintor, autodidacta. En detalle pinta amorosamente pluma por pluma. Bueno, en este día vamos a hacer un pajarito diferente. De este me voy a fijar para poder dibujar. Es una gralaria escamada, ya está disecada. Esta es una especie un poquito más difícil de encontrar. Tengo que ayudarme de varias maneras para poder darle la forma. Vamos a empezar. Aunque esto tarda un tiempito, varios días podríamos decir, pero vamos a empezar ahora a ver qué hacemos. Con sus investigaciones e ilustraciones ha publicado el libro Aves Urbanas de los Parques, Jardines y Alrededores de la Ciudad de Loja. Según él, el tordo matorralero, el bollero brilloso, el pico grueso amarillo, los gorriones, las margaritas, en fin, todos los pájaros le recuerdan que los seres vivientes hemos nacido para la libertad. A mí me conmueve y salgo así descalza. Hago mi penitencia porque soy pecadora. Peco mucho. Amar la vida, tu mañana y por venir Amar la vida y la razón de estar aquí Cuentas en lluvia, río y mar, montaña, cielo, trigo y pan y lo verás Porque en Ecuador estás Gracias por ver el video.